Al momento que ella sale a trabajar, el padre la aborda en el domicilio. Entonces, nosotros entendemos que el que te aborden en tu domicilio es vulnerar un derecho humano a tu privacidad. Y que hoy le toca a ella y mañana le puede tocar a algún otro. Y que no está bueno. No está bueno porque esta institución está habituada a negociar los conflictos, a negociar las diferencias. Y siempre hemos estado con la camiseta puesta en el liceo ayudando a los padres y a los alumnos. En realidad es una situación que se viene reiterando y ya creemos que es el momento de poner un alto a las agresiones que estamos sufriendo los docentes. Y bueno, lo que estamos haciendo básicamente es respaldando a una compañera que hoy le tocó pasar por una situación bastante particular. Acercar a la opinión pública lo que nos está ocurriendo. Bueno, para que se reflexione un poco acerca del tema. Gracias. 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 Gracias.